Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Muchas gracias a Maya, como no, muchas gracias presidente Santiago Pascal, bienvenido a tu casa, bienvenido a tu patria chica y muchas gracias a todos los que hoy estáis aquí levantando la bandera de la libertad en un lugar que es complicado, en un lugar que ha sido silenciado la verdad de muchos durante mucho tiempo y que es una tierra de todos, de todos los españoles y Vox trabaja para que la tierra vasca siga siendo tierra española de todos los españoles, para que siga siendo una tierra de seguridad y no esa tierra que el PNV ha llenado de inmigración ilegal que degradan nuestros barrios y que hoy aquí vemos en esta plaza lo que está sucediendo, tráfico de drogas, prostitución y los españoles la duda que tienen es cuándo les van a robar, no si les van a robar. Eso es lo que nos han traído las políticas del separatismo y las políticas de los herederos del terrorismo. Vox viene a levantar una bandera que jamás ha riado ni en los peores momentos ni en los mejores momentos. Vamos a luchar para recuperar poco a poco la dignidad en las instituciones vascas. Metimos a una parlamentaria que se llama Amaya y seguiremos ampliando poco a poco ese cordón que han impuesto de manera antidemocrática aquellos que se saltan la Constitución, aquellos que pretenden rendir a la nación española, pero tenemos un mensaje muy claro hoy desde Bilbao. España jamás será rendida a sus traidores. Siempre hemos vencido a los peores gobernantes de nuestra historia y lo volveremos a hacer. Dentro de unos años, cuando Vox, cuando Santiago Abascal por fin tengamos a un presidente de verdad, del que nos sintamos orgullosos, de que lo que dice lo cumple, de que uno vale lo que vale su palabra, ese día España volverá a levantar la cabeza. Ese día España volverá a ser lo primero, porque lo primero es nuestro producto nacional. Lo primero son los nuestros y después ayudaremos a los de fuera, como no puede ser de otra manera. Pero ese buenismo, mal entendido por muchos, de subvencionar lo de fuera, de apostar por la inmigración ilegal mientras los españoles no llegan a fin de mes, se ha acabado. Esto no tiene fin. Los españoles tienen necesidades. Vemos cómo sube el precio de la luz, los impuestos. Vemos cómo el precio de la vivienda cada vez es más alto. No hay vivienda para los vascos. Ya no hay esa vivienda necesitada. Ahora la ocupan los menas y los inmigrantes ilegales. Antes los vascos tenían esa capacidad de poder formar una familia y no pensar en salir o ir a otras comunidades autónomas. Hay que recuperar la decencia, hay que recuperar la decencia de las instituciones. Poco a poco no va a ser fácil. Decir lo contrario sería engañar. Pero sí, que haya una voz que diga las verdades a todos aquellos que no las quieren escuchar. A todos aquellos que van, desde hace mucho tiempo, pisoteando la Constitución porque hay partidos que han pactado con ellos. Y lo han hecho todos los partidos, excepto vos, que jamás pactarán con los separatistas ni con los heredos del terrorismo. Jamás nos venderemos por un plato de lentejas y jamás recogeremos las nueces de aquellos que agitaban el árbol. Eso es Vox y esa es la decencia que necesitamos. Yo no me entretengo más, pero sí que os digo, adelante españoles del País Vasco, vamos a por todas, vamos a ampliar nuestras fronteras en el Parlamento. Tenemos un diputado, vamos a meter más diputados y, por supuesto, ahora os doy paso a una persona que jamás se ha rendido, que jamás ha dado un paso atrás, que jamás ha dejado de levantar la bandera de la decencia en el País Vasco. Y esa persona vale un millón. Muchas gracias, presidente. Te toca. Gracias. 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 Gracias.